Hola, mi nombre es Guillermo León Moreno Soto, actualmente director del Centro de Ciudad de Opinión. Actualmente tenemos una alianza con Confenalco Antioquia, la cual consiste en desarrollar estudios, investigaciones y procesos de educación continua. Este es un diplomado que se está dictando bajo dos modalidades. Presencial y de forma sincrónica, que está dirigido a actores públicos, sociales y privados. Este diplomado ofrece una serie de conceptos y herramientas para que tantos funcionarios públicos como secretarios se actualicen en procesos de planeación, ordenamiento territorial y en la formulación de todo el ciclo de la política pública que inicia desde su formulación hasta su gestión. Con respecto al actor social, es muy importante que se formen conceptos y herramientas para la gestión pública, pues esto garantiza y permite que contribuya y aporte a la gestión pública en su territorio. Y con respecto al actor privado, es muy importante que la empresa privada se forme en estos temas de gestión pública y así comprenda mejor las realidades territorales en las que está inmersa su empresa. En ese sentido, les invito a que se inscriban al diplomado, el cual tiene también como propósito ampliar su perfil profesional de cara a la planeación, a la gestión del desarrollo y de políticas públicas. Gracias.